El Instituto Privado Kremer es la primera institución de salud en Córdoba especializada en neuropsiquiatría, centrando su actividad en el diagnóstico, prevención, tratamiento e investigación de trastornos cognitivos y conductuales de diferentes orígenes. La personalización, la atención integral del paciente y su familia y el manejo altamente profesional de los procedimientos hacen de nuestro instituto una opción médica de primer nivel en la prevención y el tratamiento de Enfermedad de Alzheimer, Enfermedad de Parkinson, Enfermedades Cerebrovasculares, Enfermedades Neurodegenerativas, Trastornos Cognitivos y Conductuales de Cualquier Origen, Dirección, Coronel Pringles 73, Barrio General Paz, Córdoba, Teléfonos 0351 453 3809 453 5153 Turnos lunes, martes, miércoles y viernes de 8.30 a 14.30 horas